La pregunta dice así, en la expresión, abro comillas, aquellos que alentamos más dudas que certezas y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, puntos suspensivos, cierro comillas. En el párrafo 4, el autor se incluye, lo cual lleva a presumir que su pensamiento es el de un, la opción A es místico, la opción B es idealista, la opción C racionalista y la opción D pragmatista. En la pregunta se afirma que el autor se incluye. Esto nos da pie para mirar algo que es básico en la lengua castellana, en el estudio de la lengua. En las palabras entre comillas, en el enunciado entre comillas encontramos palabras como alentamos, confesamos y nuestra, lo cual indica un tiempo, un tiempo de esas palabras que es primera persona plural. Tenemos entonces un número, un número que es plural y está en primera persona. Eso es lo que nos permite decir que el autor se está incluyendo. Algo muy interesante también que se puede observar en el enunciado de la pregunta es que aparecen puntos suspensivos antes de cerrar las comillas. Eso quiere decir que el enunciado que se debe tener como referencia para contestar la pregunta no es únicamente el que aparece allí, sino que tendríamos que remitirnos al párrafo 4 y observar dónde finaliza esta afirmación. Luego de hacer esto, en el enunciado de la pregunta aparece que podemos presumir, es decir, hay que hacer una presunción, una inferencia. Para hacer esa inferencia vamos a observar las opciones y hacer un rastreo de términos que sean iguales o similares a los que aparecen en las opciones, pero no solamente en el enunciado de la pregunta, sino también en aquello que está después del alma. ¿Por qué? Porque aparecen puntos suspensivos antes de cerrar las comillas, es decir, en la pregunta no aparece el total del enunciado. Revitámonos entonces al párrafo 4. Miremos el párrafo 4. El párrafo 4 dice La literatura es una representación falaz de la vida que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos implige la vida, verdadera y gracias a ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o sin sentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Como observamos, después de el alma aparece el resto del enunciado, aparece el sentido o el sin sentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Haciendo el rastreo de términos observamos que de todas las palabras que figuran en las opciones solamente aparece racional, es decir, podría asociarse con racionalista, pero no es suficiente con que aparezca el enunciado, hay que mirar qué relación guarda con el término, si está en oposición, a favor o en contra, hay que mirar. Al observar, notamos que el autor menciona, al incluirse en estos seres humanos, dice, alentamos más dudas que certezas, pero las dudas que alienta son las del más allá y el más acá del conocimiento racional. Por lo tanto, podríamos ubicarlo en el racionalismo, es decir, en esta pregunta la opción correcta es la opción C.